Hola, buen día, un abrazo fraterno. Es lunes 14 de febrero y por aquí estamos con los momentos, los relatos y las voces de los protagonistas para dar testimonio de la vida en Tiba Sosa. Aquí están todas las historias, nuestras historias en TVO Tiba Sosa, un escenario virtual donde contamos lo que somos. En la tierra de la papa, la papa escasea y está muy costosa. Subimos a la vereda del Esterillal, donde en otros tiempos abundaba la cosecha. Hoy son pocos los que siembran, los insumos están muy caros y no hay quien trabaje. Don Fabio Abella se animó a echar unos surcos para el sustento de la familia y convidar a sus vecinos. Por la vereda, una historia con la gente buena papa. Soy natal aquí de la vereda del Esterillal. El finado Isidro, el finado Pedro Camargo, el finado Alfonso, el finado Jorge Alba. A otro que sembraba harto era José Rosas. Así, a Don Julio de Sanabria. Era el que más sembraba casi de papa aquí en el Esterillal. Antes la tierra se arreglaba con bueyes, no se le aplicaba tantos químicos para los insectos. Ahora toca aplicarle mucho químico, mucha fungicida. Claro que si uno lo sabe combinar, no tan bravos. Muy poco el que siembra. Pues yo volví ahí a sembrar porque eso de estar comprando también es de riondo. Se ara, se deja reposar unos días. Hay veces, cuando en un tiempo tenía unos bueyes, se araba, se iba arreglando la tierra con tiempo. Se le daba cuatro botes, le hicimos nosotros. Entonces tenía unos bueyes y con eso le soportaba uno, mitigaba los gastos. Ahora toca con el tractor y eso es cariñoso. Se surca y se siembra y esperar la germinación. Entre unos 20-25 días está ya germinando la comida. Ya toca empezar a fumigar. Cuídala contra los insectos, el pulgón, otro que llaman que el trozador. Y contra la polilla que toca atar a uno pendiente y si no, no le deja el cultivo. Primero va la de hierba. La de hierba y se reabona. Hay veces, cuando hay forma, se le reabona. Y después ya va el aporque, que le echan dos arregladas. Depende, ¿no? Porque hay veces con una sola tierra la tiene. Empieza el enciclo de engurece y maduración después del aporque. Si hace buen tiempo, buen tiempo y uno la cuida bien, sale cuatro meses y medio. Cuatro meses, así. Pues la de año grande se siembra en los primeros de enero a mediados de diciembre, así. Hasta los últimos de febrero se siembra la papa de año. La de atraviesa se empieza... Pues aquí se empieza a sembrar en la época de San Pedro, o sea, en los últimos de junio. Hasta agosto, así, más o menos. Para que en la lluvia le ayude a uno. Ya grave, eso ya poco a poco. Los muchachos de hoy en día no les gusta echar a sabón. Muy pocos. Toca uno por ahí así entre... En vez entre los vecinos, los antiguos, en vez le ayudan a uno, en vez no. Toca uno solo casi. Toca llevarla a la paraza grande, donde está el intermediario que llegue y tome por la cabeza. Si uno va a la plaza minorista, al lado de allá, que es donde... Allá llegan los comerciantes y de allá la trasladan para este lado. Porque allá... Si uno ya la ha ofrecido, sí la puede entrar ahí, si no, no puede. Y hay veces, si va algo rasguñada por ahí o picadona, pues... Llegan y tome el... La negocian con un precio y cuando se la van a pagar, tome el descuento. Por los insumos. Nadie siembra porque es que lleva mucho costo, mucho costo. Eso lleva bastante costo. Para sacar... Para un bulto... La sembradora de un bulto toca echarle casi dos bultos de abono para que salga más o menos. Y... A 200 casi que está. ¿Cuánto? Sí, puesto aquí sale casi a 200. Porque el transporte... Y por ir a tener una carga de abono que se le va más o menos. Y ahora los... Obra de mano. Los insecticidas. Todo. Todo está carísimo. Entonces nadie siembra porque... Cuando se cosecha va a ser una utilidad mediocre. Poca. Entonces llevo uno a la plaza y un bultico no... Me alcanza para 15 días. Entonces se me dio por volver a sembrar y sí. Sí me ha servido. Pues yo consigo por ahí... No me pongo a hacer cuentas. Yo mismo la arreglo y todo y entonces ahí me... Me... Me ahorro. Ahorro. Y con eso pues igual sale. Prácticamente casi. Trabajándolo a uno mismo. Porque si uno se pone a pagar obreros no le queda nada. Entonces a uno le sirve porque yo... Aquí como somos articos en la casa pues... La gasto y... No estoy comprando, no estoy... Y eso fue lo que me motivó a sembrar otra vez. Hay veces le... Al vecino le doy... Tome unas papas porque está cara y así. Sí. Porque siempre ha sido el alimento de... Prácticamente de los boyacenses la papa. A toda la vida ha sido la papa y toca... Que la consuman. Claro que está carita pero... Toca que... Si no... Si no hay papas no hay... Está flojo el almuerzo. Caldito de papa, papita salada. La papa ojeada. Con... Con guisito. Con papa chorreada que llamamos. Ser buena papa es ser buena gente. O sea, ser amable con la gente. Bendito Dios aquí todos son buena papa. Pues... Si... Hasta que ya tenga salud. Me dé maña de trabajar. Le... Le... Sembraré.